Hemos sido sede de la selección española en diferentes momentos. Es un orgullo para nosotros acoger a la Copa de la Reina de voleibol en esta ocasión. Esperemos que los leganeses respondan y que llenen las gradas del Polideportivo Europa porque pensamos que es un evento de gran calidad y que merece la pena que nuestros mayores y nuestros jóvenes vayan a ver este tipo de deporte tan asentado en Leganés. Es un deporte de élite que queremos potenciar, como ya potenciamos el deporte base en la ciudad. El deporte para nosotros es muy importante porque transmite una serie de valores que pensamos que son imprescindibles para la ciudad de Leganés y vamos a seguir trabajando para atraer eventos de este tipo. Gracias al Ayuntamiento de Leganés que desde el primer minuto ha abierto las puertas y al acelerar el equipo que tiene que desde el minuto dos ya están preparando todos los pormenores. Es una fortuna enorme y más aún cuando se puede contar con la ayuda del club voleibol-leganés que ha experimentado como ninguno en Madrid y además que goza de los últimos eventos que se han hecho en Madrid de voleibol. Realmente destacados han sido los partidos de la selección española con un rotundo éxito en el pabello en Europa. Es muy importante para la ciudad de Leganés, para que se celebre en Leganés, no solamente porque Leganés es una ciudad que defiende y que potencia el deporte femenino a todos sus niveles, sino por la importancia que tiene el club voleibol-leganés dentro de la ciudad. Es un evento muy importante. La competición es un sistema peculiar. Antiguamente se juegan con ocho, en este caso son con seis equipos, lo cual hace que haya dos equipos que para llegar a la final tengan que jugar un partido más. Es un sistema que los clubes han elegido, parece que es adecuado. Aquí hay dos equipos de la Comunidad de Madrid, pero luego hay un equipo que es muy fuerte, es el club voleibol-murillo, que es el Naturhaus, Ciudad de Logroño, que ha ganado las dos últimas ediciones y que si gana esta edición se lleva lo que es la Copa de la Reina en propiedad. Para ellos es muy importante, es un equipo que ha empezado a jugar en Copa de Europa, que ha ganado la primera vuelta de la Liga, que está muy fuerte, y es el rival a batir. Que el alcalde lo mueva, una jugadora que sois la que vais a definir, la responsable de saber con quién nos toca la semifinal. El equipo que salga juega contra el Naturhaus, Ciudad de Logroño. El ganador de Bolí Playa Madrid y Filboli Alcobendas. Segunda semifinal, Fígaro Pernuquero Saris, contra el ganador del encuentro, Aro Rioja Volei, Leander Neto. Para nosotros es una alegría, tanto el poder disfrutar de la Copa de la Reina, que nunca lo habíamos hecho antes, porque debutamos este año por primera vez en la categoría de Superliga, y lo mejor de todo es poder jugarla en casa. Después de tantos años entrenando en Leganés, puede volver y decir, jugamos en nuestra casa. Antes de pensar en la semifinal, que es contra el que va ahora mismo primero de la Liga, que es el Naturhaus Logroño, pues tenemos por delante a Filboli Alcobendas, que son un rival directo nuestro, y bueno, aparte de ser unos cuartos de final de una Copa de la Reina, es un derbi madrileño, que bueno, ya hemos disputado uno durante la Liga y este será el segundo. La experiencia nos demuestra que en algunos años, si hay un torneo en el que no hay favoritos y siempre se pueden dar sorpresas, uno de ellos es la Copa de la Reina, entonces yo espero que haya emoción y que todos los equipos participantes tengan acceso a este título que es muy importante para los deportistas. Se va a celebrar del 5 al 7 de febrero en el Pabellón Europa de Leganés, la final va a ser el día 7, las 12 y media de la mañana. Esperamos, como decía, llenar todos los días, el 5, el 6 y sobre todo el 7, que es la final, y que haya miles de leganenses disfrutando de este espectáculo. El Pabellón Europa es el buque insignia de nuestra ciudad, no solamente para Leganés, sino de toda la Comunidad de Madrid, es un referente en muchos municipios y en muchos ámbitos. Jugamos en casa y rodeados de nuestra gente, así que, claro, a por todas.